En la mayoría de los sectores económicos, China es el mayor mercado del mundo. En el terreno cinematográfico, en febrero de 2015, consiguió superar a Estados Unidos por primera vez en su historia. Su peso cada vez mayor en los ingresos mundiales del cine es ya imparable. Hollywood, siempre en busca de nuevos mercados para sus películas, ha comenzado a ofrecer grandes producciones adaptadas al gusto del público chino. Mientras tanto, el cine chino se esfuerza cada vez más por realizar películas de gran presupuesto, que no solo triunfen entre su público, sino también en el mercado global. No fue, desde luego, siempre así. Los inicios del cine chino, e incluso su década dorada, los años 30, fueron mucho más modestos. Este cine, fundado por los españoles Solomón Eskenazi y Mateo Beraja en 1930, es el único de aquella época que queda en activo en Shanghái. Ciudad que era a la vez el Hollywood y la Nueva York china. El principal mercado y la gran área de producción del país. En esta misma ciudad, hacia 1907, había nacido el primer cine estable de la historia de China. El Colón. Fundado por otro español, de cuya asombrosa historia vamos a ocuparnos. Docturno por el cual nunca se esfuerza. Docturno por los españoles. Docturno por el cual nunca se esfuerza. Docturno por el cual nunca se esfuerza. Gracias, todos los próximos años. Alhama de Granada goza de un ilustre pasado histórico ligado a la reconquista del reino nazarí de Granada. Pero a finales del siglo XIX, sus ocho mil habitantes vivían un presente mucho más modesto. Su impresionante tajo sobre el río Alhama y sus famosas aguas termales conservaban, y todavía hoy conservan, perennes, su atractivo. Aquí, en esta casa, nació el 3 de mayo de 1878 Antonio Ramos Espejo, en el seno de una familia con posibles, pues su padre era administrador de un marqués. Pronto, sin embargo, los problemas económicos acuciaron a sus padres y a sus seis hermanos. Desconocemos las causas precisas, pero seguramente agravara la situación el destructivo terremoto de la Navidad de 1884. 463 muertos y el 70% de las casas destruidas sería el balance final de un cataclismo que permanecería para siempre en la memoria de sus habitantes. Sea como fuere, para intentar aliviar la economía familiar, Antonio Ramos decide con solo 18 años de edad venderse a la guerra. A cambio de una suma de dinero, ocupará en el ejército el lugar de otro recluta más afortunado. El gobierno español había decidido mandar a sus tropas hacia la provincia más lejana que quedaba de su antiguo imperio, Filipinas. El objetivo era sofocar la revuelta de los Tagalos, cuya intención era independizarse de la metrópoli. Ramos llegó a Manila 29 días después junto a otros mil soldados. Por fortuna para él, nunca llegó a empuñar un arma, pues fue destinado a oficinas debido a que sabía leer y escribir. La guerra, además, acabó en poco tiempo con la derrota española frente a Estados Unidos, promotora de la revuelta filipina. Ramos quedaba de este modo libre para iniciar otras actividades en Manila. En enero de 1897 habían llegado las imágenes en movimiento al archipiélago, a la calle Escolta, la principal arteria de Manila. Antonio Ramos no tardaría mucho tiempo en adquirir a su vez una cámara lumier, con la que comenzara a proyectar películas. También rodará con ella las primeras imágenes cinematográficas de la historia de Filipinas, hoy en día desaparecidas. A pesar de la fascinación que despertaba el cinematógrafo entre el público, el comienzo en este negocio no fue fácil para Ramos. Carecía de películas suficientes para mantener una programación constante y variada. Además, en 1899, es de nuevo reclutado para formar parte de un regimiento destinado a sufocar una revuelta maometana. Ramos desertó y partió en busca de horizontes más prometedores que los que le ofrecía la ahora colonia estadounidense. Shanghái era ya una de las mayores ciudades del mundo. Funcionaba como una pseudocolonia, dividida en dos territorios de gobierno extranjero. El asentamiento internacional, al norte. La concesión francesa. Y la ciudad china. La población extranjera era muy minoritaria en las tres áreas, pero disfrutaba de un gobierno propio. Y, en muchos casos, del privilegio de la extraterritorialidad. La comunidad española en Shanghái era muy pequeña, pero dinámica. Comprendía importantes hombres de negocios, artistas, arquitectos, fotógrafos e intelectuales. Pronto, Antonio Ramos destacaría entre todos ellos. Las primeras exhibiciones cinematográficas en China tuvieron lugar en Shanghái, que era el puerto de entrada de la modernidad y el principal foco comercial del imperio. Ramos no fue el primero en proyectar cine en China, pero sí el primero en hacerlo de manera exclusiva y estable en un local. Un cuarto alquilado, en la planta baja de una gran tetería. Aquí, en el centro de Shanghái, en la calle Fuchou, el pabellón del Loto Verde. Hoy en día, una librería y galería de arte. Hoy en día, una librería y galería de arte. Gracias al éxito obtenido en el pabellón del Loto Verde, Ramos pudo abrir su primer cine estable en una zona de la ciudad mucho más modesta, hacia el norte. Separado de la zona noble de la ciudad por un brazo de agua, que hoy sigue siendo una clara frontera social, se encuentra el barrio de Honkiu. Federico García Sanchiz lo describía así. La barriada de la plebe pintoresca y maleante. Confusión de los desheredados de cualquier casta. Peligrosísima apenas cierra la noche. Cuando un bambú lanzado a los pies del transeúnte derriba a este, que ya no se levanta. Y no es fácil encontrar al asesino, cuyo puñal remató la maniobra del bambú. Allí levantó Ramos su primer cine. El Colón. En este punto exactamente, estuvo desde 1907 el cine Colón, luego llamado Honkiu, y hoy considerado el primer cine de China, como indica este monolito semioculto. Pero su importancia va mucho más allá de eso. El cine Honkiu inauguró una era. Cambió el modo de entender el cine. Lo dignificó. Lo sacó de las barracas de feria. Lo llevó a los teatros. La puesta en marcha de ciertas normas como el apagado de la luz, los asientos individuales o la prohibición de comer en la sala, acercaron al Sanga Inita a una contemplación moderna del cine. No obstante, su suelo de tierra y lo defectuoso de sus primeras proyecciones. El cine Honkiu solo fue el comienzo. Antonio Ramos pronto abriría nuevos locales. El Victoria fue el primer cine de categoría europea de la ciudad. Lujoso y coqueto, se levantaba a poco más de 100 metros del Honkiu. Y desde su inauguración, se convirtió en la primera pantalla de Shanghái. Poco a poco, su cadena de locales se extendería por toda la ciudad. Pero su expansión no quedó ahí, sino que al mismo tiempo que extendía su negocio en Shanghái, habría cines en Hankou, Tianjin, Hong Kong y Macao. Los principales teatros de Ramos, ya fueran el Victoria de Macao, el Victoria de Hong Kong o el Victoria de Shanghái, eran palacios del ocio destinados a la nueva clase rica local, modernizada, con ansias de asimilarse a los europeos y los americanos más poderosos. En estos escenarios, se reproducían números que habían triunfado en Londres o Nueva York. En ocasiones, a cargo de los mismos artistas que los hicieron allá famosos. Ciertos actores y actrices eran tan conocidos o más en Shanghái que en Nueva York. Y marcaron modas tanto en la calle como en el cine nacional, que llegó a realizar películas con imitadores de Charlotte o Harold Lloyd. Para la construcción de estos palacios, Ramos contrató al arquitecto madrileño Abelardo Lafuente, viejo conocido de Manila. Autor de algunos de los edificios más singulares que hoy todavía se mantienen en pie en la ciudad. También se encargaría de construir el palacio en el que Ramos viviría con su familia hasta finales de los años 20. El cine olímpic de Shanghái fue el primero en proyectar películas chinas y, además, de forma habitual. Como monopolizador de la distribución en Shanghái, Ramos decidía qué películas chinas se estrenaban. Al contrario que las otras cadenas competidoras, él fue el único que las apoyó. Cuidó a un público chino que tenía que ver las películas extranjeras sin subtítulos en su idioma. Y que incluso era discriminado en su propia ciudad. Como ejemplifica la prohibición a los chinos de ver Purity, con la excusa de que no debían presenciar el desnudo de una mujer blanca. En 1924 llegó a constituir una de las primeras productoras de China y uno de los primeros estudios de rodaje. Lo alquiló a productoras chinas e incluso hizo directamente películas para los chinos, con argumentos y actores y directores locales. China era todavía territorio virgen para Hollywood. Para adentrarse en él, debían aliarse con los operadores locales. Así, para Monlasky, estableció un contrato con Ramos para proyectar sus películas. Pero pronto, los norteamericanos querrán controlar directamente la distribución. En 1921 se estrenaba en Estados Unidos una de las películas más importantes del ya mundialmente conocido Charlie Chaplin. Sorprendentemente, el chico, The Kid, llegaba a los cines de Shanghai, a los cines de Ramos, antes que a los de Londres. ¿Cómo era eso posible? Cual reflejaba la prensa de la época, existía una auténtica trama de contrabando de películas entre Estados Unidos y China. Vía México, Honolulu y Japón. Ramos fue pronto denunciado por estrenar sin permiso estas películas en sus cines. Cuando dos copias piratas de las dos tormentas, The Griffith, llegan a Shanghai, George Muser, director de United Artists en Asia, intenta impedir su estreno. Fracasa porque las leyes en China no le amparan. Pero lo misterioso es que, a pesar de su derrota, el pirateo se acaba. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido para que poco después, estos dos enemigos, Muser y Ramos, posasen en paz en una foto que reunía a los reyes del cine en China? ¡Gracias! 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 Su amigo Bernardo Goldenberg era también su principal socio en aquellos años. Las informaciones de la prensa fueron contradictorias y el crimen nunca se esclareció. Los historiadores han especulado sobre la posible implicación de los agentes de la United Artists. Pero nunca con pruebas suficientes. El único hecho cierto es que la guerra entre Ramos y Hollywood acabó poco después. Aparte del asesinato de su socio, la creciente competencia en la producción y exhibición cinematográfica de otras empresas, tanto extranjeras como chinas, influyó en la marcha de Ramos de Shanghái. La complicada situación social que vivía el país desde 1925 también fue un factor importante en su decisión. Ramos había acumulado en más de dos décadas una fortuna considerable con los cines y con algunas operaciones inmobiliarias. Junto a su mansión en las afueras del asentamiento internacional, levantó este gran edificio de apartamentos que alquilaba. Vivió aquí con su mujer rosa, rusa blanca y hebrea exiliada durante la Revolución Rusa, y con su hijo, Julio, todavía muy niño. Vendió inmuebles como estos para volver a España, y pocos años después también sus cines. Principalmente a la fundamental Central Realty Company. Esto facilitó la exhibición de la producción china y el despegue del incipiente negocio cinematográfico local en su sector. Es decir, sentó las bases de una industria que se ha venido desarrollando hasta nuestros días. Después de tres décadas, Antonio abandonaba Asia con su familia y una importante fortuna en los bolsillos. No olvidó sus orígenes y obsequió con generosidad a sus familiares, incluso comprándoles terrenos en su alama de Granada natal. Pero Ramos no se retiró de los negocios. En Madrid, se centró en el sector inmobiliario. Erigió edificios como este. O este otro. Y también levantó uno de los cines más lujosos de la recién creada Gran Vía de Madrid. El Rialto incluía las últimas innovaciones de las salas más modernas, en la calle más moderna del país. A pesar de sus innovadoras iniciativas empresariales, casi nada sabemos de ellas. Pues apenas se habló de él y de su vida en China, en la prensa española. Ni siquiera su muerte en 1944 fue reseñada en los periódicos. ¿Cómo es posible tratándose quizás del mayor vínculo entre España y China desde el siglo XVII? Siendo Ramos el principal artífice de la entrada en el Imperio Celeste del mayor vehículo de la modernidad. El cine. En China, las referencias sobre su labor escasean, pero poco a poco, su figura va saliendo a la luz. En este rincón de Shanghái, en el barrio donde construyó el cine Colón, hay reservado un pequeño espacio temporal en su honor. Mientras, en España, directamente se ignora un hito que cobra especial significación si se tiene en cuenta la poca vitalidad del cine español de las dos primeras décadas. Su largo olvido hace más singular, más remota, más asombrosa, la vida de Antonio Ramos Espejo, el emperador español del cine chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!